¡Gloria de Montes, cruces, mal! ¡O te, de la Tierra, Señor! ¡Era un amor y a tu humildad! ¡Y bandas, caía, oh! ¡Y bandas, caía, oh! ¡Y bandas, caía, oh! ¡Gloria de Montes, cruces, mal! ¡Y bandas, caía, oh! ¡Gloria de Montes, cruces, mal! ¡Y bandas, caía, oh! ¡Y bandas, caía, oh! ¡Es la Tierra, Señor! ¡Es la Tierra, Señor! ¡Gloria de Montes, cruces, mal! ¡Y bandas, caía, oh! ¡Y bandas, caía, oh! ¡Y bandas, caía, oh! ¡Y bandas, caía, oh! ¡Adiós! ¡Adiós!